Si usted después de comer siente que el estómago se le inflama o le arde, quiere decir que usted tiene gastritis. Vamos a utilizar un cuarto de tapioca, donde la pueden encontrar en cualquier centro comercial. Un litro de agua, la cual la vamos a poner a remojar por media hora y después la vamos a poner a cocer. La vamos a dejar remojando por media hora. Aquí ya se incurrió media hora de haber reposado, lo vamos a poner a cocer con un litro más de agua. ¿Cómo saber cuando la tapioca ya está cocida? Tiene un tono transparente, ahorita todavía está cruda. Aquí ya se coció nuestra tapioca. Y así es como debe de quedar cuando ya está cocida. A la tapioca no le van a agregar ningún tipo de endulzante. Y así como lo mostré, así es como ustedes la van a preparar. ¿Por cuánto tiempo se la van a estar comiendo? Por dos meses. Hay dos formas de comerse la tapioca. Cinco minutos antes de cada alimento o cinco minutos después de cada alimento. Se la van a estar comiendo tres veces al día. Puede ser una taza o media taza. ¿En qué les va a ayudar la tapioca? Les va a ayudar a evitar el reflujo, a quitar el ardor del estómago, ya que usted ya no sienta esas molestias. Gracias. 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 Gracias.